En enero y febrero te damos más razones para visitar Fama y Ya. Paseos guiados en nuestros parques temáticos. Realiza actividades deportivas y recreativas en nuestros balnearios y disfruta de los espectáculos que se realizan todos los fines de semana. No te podés perder el flash de modas. Mira que tú estás rica. Y los corzos federales. Te gusta de las empanadas más ricas del mundo. En estas vacaciones tu destino es Fama y Ya, capital nacional de la empanada. Te esperamos. Intendencia Mellizo Orellana, Superior Gobierno de la provincia.